En el interior 14BEB2605 Estamos al lado de un Nissan Sentra, módulo 2011, color arena Esta unidad presenta daños en costado lateral izquierdo Presentando daños en fascia Suspensión Bastidor Estribo, perdón Presenta daño en estribo Salpicadera, puerta Con daño Puerta trasera, también presenta daño Poste Dañada Suspensión trasera, presenta daño también Al igual que estribo Liensa Todo también con daño Aquí está el medallón dañado Puerta cajuela Fascia trasera Alma Aparentemente sin daño Puertas Aparentemente sin daño Presenta daño, presenta daño en volante y tablero Transmisión estándar Estrellas en tela En buenas condiciones Ascendable Ah age Adiós De esta No es Ah No es No es No es llanta de refacción con gas llanta con batería, computadora marcarbo negar aceite eso sería todo